9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 815 de hoy miércoles 12 de enero del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es... 8, 8, 8, 8. Nuestro número ganador es 8888, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 8888. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.